Nos encontramos con el diputado Ultramar Marco Kroos, que nos ha seguido una entrevista para agentesrd.com. Buenos días, Marco. Buenos días, buenos días a todos los televidentes que nos ven por YouTube y los medios que tú patrocinas en la República Dominicana. Y saludos para todos ellos. Marco, quisiéramos saber un poco cómo te desenvuelve tú en eso, en tu función de diputado Ultramar desde Europa, porque eres de Europa. Así es. Hacia la República Dominicana. Tú sabes que la economía dominicana se sustenta en tres grandes lenglones. La agricultura, el turismo, las remesas, las telecomunicaciones, soma de tres, y las zonas francas, las industrias. Sin embargo, una de las cosas más importantes es la remesa del dominicano, más de 5 mil millones de dólares al año. Sí. Eso significa casi un tercio del presupuesto nacional, lo que aportamos nosotros al país. Y como teníamos ese pagrabo a nivel del sostén de la economía y de la balanza de pago del país, los políticos, comenzando con Peña Gómez en los años 90, y Leónel Fernández, que es un inmigrante, vivió muchos años en Estados Unidos, a raíz de sus gobiernos, 96-2000, 2004-2012, intentó darle participación al dominicano para que se sintiera parte del engranaje del país. Así es que surge que en el 2010, los legisladores del entonces, incluyen una serie de figuras jurídicas en la Constitución Dominicana. Sí. Entre ellos, se moderniza el país creando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo, y el Diputado del Tramal. Además de dar una serie de conceptos importantes en favor de la mujer y de la democracia, avalando la Constitución que promulgó el presidente Juan Bosch en el 1963, recogiendo lo que no había sido incluido en la Constitución del 1966, promulgada por Joaquín Balaguer, y aunque se hicieron otras modificaciones antes de, en el 94 y en el 2002, no se habían tocado a profundidad los cambios que el país necesitaba. La del 94 lo que hizo fue que resolvió una crisis institucional electoral que se verificó cuando le redujeron dos años a Balaguer, después de haber manejado un fraude electoral según el Partido Revolucionario Dominicano, cuyo candidato era Peña Gómez, y en el 2002 la Constitución se modifica para poderse elegir el presidente Hipólito Mejía, ya que estaba prohibida la reelección desde el 94. Entonces el diputado del Tramal surge en esas condiciones, se aprueba en la Constitución del 2010 para que se elija en el exterior, una vocería en el país, una representación. Se divide el país, el exterior, en tres grandes circuncliciones. La número uno, por la ley 136-11, que se promulga en el 2011, se divide el territorio internacional en tres grandes regiones, o cinco circuncliciones electorales, que son Estados Unidos y Canadá, sin Miami, sin la Florida, con tres diputados de elegir, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, la ciudad del Caribe y Miami, como circunclición número dos, y el exterior, que es Europa, y todo lo que no está en América, como el número tres, que elegiríamos dos diputados. ¿Cuál es la función de un diputado del Tramal? La misma que tiene un diputado nacional y que tiene un diputado de provincia. Tú sabes que los diputados se eligen por provincias. Entonces, hay dos diputados, tres de Nahuatl, cinco de San Francisco, 18 de Santiago, 22 de la capital, y cada provincia tiene una cantidad de diputados de acuerdo a la población que tiene. La provincia más pequeña tiene dos, y las demás tienen de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene. Lo que significa es que el diputado es elegido por los ciudadanos y para representar a los ciudadanos. El senador representa el territorio a una provincia, mientras que los diputados representan al pueblo en proporción. En ese aspecto, nosotros representamos a los dominicanos de Europa, cerca de 350 mil dominicanos que viven diseminados en todos los países de la Unión Europea. Pero el voto se realiza en nueve países. Y en el Congreso somos diputados nacionales, igual que lo de Nahuatl, lo de San Francisco, lo de Higüey, lo de la capital, con las mismas prerrogativas y los mismos derechos. Defender al ciudadano y hacer las leyes para que podamos convivir en la democracia. Muy bien. Pero, ¿cómo se te hace? ¿Tiene que viajar cada vez que hay una sección allá o cada vez que hay una sección viajas? Es un poco difícil, porque tiene uno que abandonar el territorio. Los diputados nacionales de provincias en el país viajan todos los fines de semana a su provincia, porque tienen que estar de lunes a viernes en el Congreso. Porque aunque hay una sección el martes y el miércoles, los otros días se trabaja en comisiones. El Parlamento está dividido en 43 comisiones permanentes. Quiere decir que los diputados se dividen en grupos de 15. Y esas comisiones son las que resuelven los problemas, las que discuten las leyes, y después dan un informe positivo o negativo, y se aprueban el hemiciclo. El hemiciclo es donde se hundan todos los diputados para aprobar o desaprobar las leyes. Entonces, nosotros, como diputados de Ultramar, no podemos viajar semanalmente, porque son 8.000 kilómetros, 6.000 kilómetros de Santo Domingo a Madrid, y si vamos a otro país son hasta 8.000. Lo que significa es que nos hemos planificado de tal manera que yo viajo cada 30 días o cada 45 días, pero tengo que visitar a todos los países y todas las ciudades donde me votaron. Porque hay tres funciones fundamentales para un diputado. La primera es la representación. Yo represento a los dominicanos y dominicanas que echaron un voto por mí, estén donde estén. En el caso de Europa, están en Madrid, en Barcelona, en Tarragona, y en diferentes provincias de España, donde se ejerce el derecho al voto. El primer cuadrenio nuestro, que entramos el 16 de agosto de 2012 y concluyó el 16 de agosto de 2016, nosotros planteamos la creación del Instituto del Dominicano en el Exterior. Esa ley era para ver si podíamos resolver el problema de repatriación de los dominicanos cuando se fallece. El retorno digno a la República Dominicana, cuando usted trabaja 20, 30 años, pero termina sin un centavo porque solamente trabajó para vivir. La asistencia jurídica de los dominicanos y dominicanas que pueden caer presos por alguna razón y hay que ayudarle a defenderse en los tribunales. La asistencia social, la formación y la promoción de las raíces pátricas, la cultura. Eso es lo que la ley que sometimos, que ya está aprobada en la Cámara de Diputados, va a resolver. Mi ley maestra fue esa. Y hoy se ya está creado, hay un viceministro que es el director general, que se nombró ahora recientemente, en Santo Domingo, que era diputado y conoce la ley porque él participó en la votación. Y se va a abrir una oficina en Europa, en España, dos, una en Madrid, una en Barcelona, una en Milano y una en Bélgica para que abarque los países de representación. En principio, cuatro oficinas se van a abrir del instituto. Esa ley va a ser ese problema, va a potenciar la cultura dominicana, va a ayudar a que la gente aprenda los idiomas, donde no existe el idioma español, va a ayudar al retorno de los dominicanos cuando tengan problemas, y va a hacer un montón de cosas que va a favorecer al dominicano. En ese cuatrienio, también nos planteamos nosotros la idea de que los dominicanos no tuviesen tantas dificultades para darle la nacionalidad a nuestros hijos. y nosotros planteamos la modificación de la ley 659-44, una ley de registro civil que se promulgó en el año 44 con Atrujillo, ya está un poco soleta, pero modificamos la ley en el artículo 8 para que los hijos de dominicanos fueran inscritos de manera automática, sin costo alguno, en el exterior, a través de las oficinas que tiene la Junta Electoral montada en el exterior. Por eso la Junta Electoral en el 2015 emite una resolución que es la resolución 2-15 de febrero de 2015, que permite que el niño vaya, se registre en el registro civil del país de vive, en este caso España, con ese transnacimiento de ese país y la cédula de uno de los padres va a la Junta, va al consulado, se registra y ya el niño es dominicano. Lo mandan a Santo Domingo sin costo alguno, vía electrónica, y ya para acá viene el transnacimiento como si fuera inscrito en la capital o en Nago o en San Francisco. Con ese nacimiento se lo imprimen aquí, que sí le cuesta 10 euros el nacimiento porque ya es el documento. Al final, y pasan a ser el pasaporte para ya ser dominicano y tramitar la residencia. Porque el niño que nace aquí, hijo de dos dominicanos, sin nacionalidad, sigue siendo dominicano, no es español. Es español si uno de los padres tiene nacionalidad española, entonces sí es español, pero también es dominicano. Todo eso fue en el primer cuatrenio. Además de eso, hicimos varios reconocimientos, varios reconocimientos a personalidades de este país. Por ejemplo, nosotros reconocimos dos mujeres valiosas, tienen hace cuatro años, reconocimos a Bañatina Matos de Móstoles para hacer un trabajo con la asociación de la hermandad dominicana en el Congreso Nacional. Reconocimos a Benia Sofi, Lucina Ramírez para hacer un trabajo comunitario aquí en la zona de Cuatro Caminos. Y reconocimos a Bebo, ese deportista que saca un pequeño de la banda juvenil para jugar de deporte, que ha hecho un gran trabajo con la juventud dominicana. Ahora, en este cuatrenio, nosotros, que comenzamos el 16 de agosto, iniciamos un nuevo área de legislación. Y pensamos que esos dominicanos que vienen al país a estudiar enviados por el gobierno, debe garantizársele que vuelvan al país, porque el contrato de beca le obliga a ellos a volver dos años a enseñar los conocimientos que aprendieron. En ese sentido, sometimos una nueva ley ahora que lleva movimiento de cerebros, de forma que el estudiante que venga a España o a otro país cualquiera, a hacer una maestría o un doctorado, tenga la oportunidad de regresar con un trabajo asegurado. Si en 90 días después de regresar no tiene trabajo, el gobierno debe contratarlo por dos años, que manda la ley, que debe volver a pagar lo que aprendió aquí. Pero para ello hay que crear una estructura y esa estructura nosotros hemos planificado que se creen oficinas, oficinas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en todas las instituciones del Estado, de forma que aquellos que no puedan colocarse en un empleo normal que vayan ahí cuando están por el gobierno para que investiguen. También estamos trabajando con una ley que va a modificar la ley de turismo en la República Dominicana para facilitar que entren más turismos al país. Y también hemos reconocido este año a una dominicana de mucho prestigio que se ha ganado dos estrellas michelines en el arte culinario María Marte también la reconoció la Cámara de Diputados a solicitudes de nosotros allí en el país. Lo que significa es que como el legislador tiene tres cosas que hacer que son sus funciones representar te digo te digo que vengo al país veo a mi gente casa por casa en actividades eso es representación legislar es hacer leyes lo que te estoy explicando ahora y fiscalizar la fiscalización es cuando tú revisas lo que el gobierno está haciendo a ver si lo hace bien como tú podrás ver el diputado de Tremal es un diputado igual que un diputado del país gana lo mismo que el diputado del país y hace las mismas funciones mira te quería preguntar porque te vi en tu Facebook en estos días que ustedes hicieron un acuerdo háblame un acuerdo que hicieron como para preparar a los concejales y a los síndicos sería interesante no sé si son los de aquí o los de allá o de allá fíjate como diputado de Tremal también tenemos el deber de apoyar a restaurar el país porque nosotros mandamos los fondos para allá para las de mesas también hay que ver que aquel país se desarrolle para que cuando tú debes el país tenga un país en condiciones de vivir como vivimos en el exterior en ese sentido el secretario de la juventud del partido de la liberación dominicana Franklin Rodríguez el secretario de asuntos laborales Domingo Jiménez y el secretario de asuntos municipales Ignacio Dittren junto con un grupo de jóvenes que están luchando para que el país crezca y se desarrolle porque vinieron al país en dos misiones yo me integro con ellos por ser miembro del comité central del partido de la liberación dominicana en el país y por ser presidente del partido dentro de Europa nos integramos en la comisión y tenían dos misiones quien encabezaba y dirigía esa comisión era Franklin Rodríguez el secretario de la juventud y que fue ministro de la juventud en los gobiernos del presidente Leonel Fernández un buen ministro un hombre joven con mucho activismo y la idea era promover las obras del fundador del PLD Juan Bos un hombre que ha escrito más de 50 libros entonces hemos reducido a 25 obras de la más importante del presidente Bos y se la estamos entregando a instituciones oficiales en el exterior por ejemplo aquí entregamos a la universidad Complutense a la universidad de Alcábala de Návez al partido de Izquierda Unida al PSOE a la FAES que es la fundación de investigación social que preside a Návez el presidente de España se la entregamos a la Carlos III a la Rey Juan Carlos a todas las universidades para que tengan las obras de voz en sus bibliotecas y puedan leer a un gran hombre historiador humanista cuentista político fundador de dos partidos que ha manejado la historia del país desde el año 60 para acá me refiero al PRD y me refiero al PLD en ese sentido creo que es de honor vender a los grandes hombres de la República Dominicana yo le solto a los reformistas que venden a Banaguer y a los PRD que vendan a Peña Gómez que fueron grandes hombres y le dieron libros escritos también hagan lo mismo para que también conozcan la historia de nuestro país claro muy bien con relación al acuerdo que se firmó con el Instituto Ortega y Gasset que es una institución universitaria adscrita a la Complutense es para traer aquí alcaldes y regidores o concejales a hacer cursos de 15 de 20 días de un mes de forma que ellos valoren que es su función cuando el pueblo lo elige para administrar el ayuntamiento el ayuntamiento es el gobierno más cercano a la población por lo tanto los que sean concejales o alcaldes tienen que tener un conocimiento pleno de lo que significa esa función de cara al ciudadano por lo tanto creemos que es importante que se hagan estos cursos para que esos concejales esos regidores tengan la formación no necesaria para hacer un buen trabajo en el cuatrenio en que el pueblo lo elige esa ha sido la misión de esa comisión que viene encabezada por tres grandes dirigentes del partido de la liberación dominicana encabezada por Franklin Rodríguez aquí hay muchas cosas que aportar pueden aprender muchas cosas que se hacen aquí en la ley del ayuntamiento aquí mismo y pueden transportarla allá también nosotros valoramos las cosas positivas de donde vivimos ahora que vivimos en España en Europa y miramos qué cosas de esas pueden llevar allá por ejemplo la ley del padrón municipal por ayuntamiento en el país es una idea de un compañero que se llama Teodoro Reyes Torres vicecónsul de Madrid que vivía hace más de 20 años en Madrid que me planteó una idea yo la vi positiva además es algo que se da aquí y se da bien y va en beneficio de la colectividad de los ciudadanos y del gobierno por lo tanto yo consideré adaptando la ley con conocimiento de caso de lo que se hace aquí adaptándolo a nuestro país y así se está discutiendo la ley en todo momento Marco yo creo que tú estás bien eres un diputado que está bien estudiado bien formado en todas las cuestiones de lo que son tus funciones pero creo que muchos diputados de allá sin importar partido tal vez no tengan esa formación ¿crees tú que los diputados deberían o el capilar al diputado debería tener un celazo un filtro para poder acceder a esa posición la constitución del país no de diferencia entre un analfabeto un campesino un hombre de ciudad o un intelectual le da la prerrogativa el poder soberano al pueblo a los ciudadanos para que elijan al hombre o a la mujer que yo considero por lo tanto no se puede valorar lo ideal sería que fueran gente con conocimiento con capacidad con habilidades con conocimiento de causa de los problemas de donde vienen y del país para que hagan una buena labor en el Congreso pero si lo limitásemos a ser intelectual entonces estábamos violándole un derecho al ciudadano de elegir y ser elegido señores le agradecemos la entrevista al diputado marco cross quien no ha venido a hablar a enlace madrid gente rd de los proyectos que están haciendo los diputados en favor de la diápora dominicana en el exterior para gente rd punto com les informó dinámico santo no ha venido